La tercera cosa que tenemos que hacer para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar nuestra cultura, es crear una cultura de tolerancia al fracaso. Porque en nuestros países latinoamericanos, lamentablemente, crucificamos al que fracasa, entre comillas. Yo cuando escribí mi libro anterior, Crear o morir, empecé con la anécdota de Steve Jobs. Cuando Steve Jobs fracasa, entre comillas, lo echan de Apple. El tipo a los 20 años crea Apple y a los 30 sus socios, ya cansados de sus locuras, lo echan. Y Steve Jobs sale en todas las portadas de todas las revistas, echado, despedido. En nuestros países, si tú sales en la portada de la revista de negocios de Perú, despedido, echado, ¿cuál es la reacción social? ¿Fulano? Uh, se quemó, se acabó, fue. O sea, los crucificamos. En las culturas de innovación en Silicon Valley, una de las cosas que a mí más me impresionó cuando empecé a ir regularmente a Silicon Valley, es todo lo contrario. Los chicos presumen de sus fracasos. A mí me pasó cuando empecé a ir a Silicon Valley, que me encontraba en una reunión con un muchacho de 25, 30 años, y le decía, bueno, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Me dice, no, yo empecé un startup. Tengo tres startups ya, fracasé en los tres, no me fue muy bien, pero este me va a ver bien por esto y este el otro. O sea, voluntariamente. ¿Quién de nosotros en América Latina voluntariamente empieza una conversación diciendo, yo empecé tres empresitas, pero me fue mal. Yo no conozco a nadie. Y eso es lo típico en la cultura innovadora de Silicon Valley. Los chicos presumen de sus fracasos porque entienden muy bien que no hay éxito que no sea el resultado de una larga cadena de fracasos. No existe eso. Yo me las paso entrevistando empresarios exitosos. Y salvo Donald Trump, que cuando lo entrevisté me dijo que a él todo la había ido bien, bacana, o sea, charlatán total. Todos los grandes empresarios innovadores que entrevisté, todos te hablan abiertamente de sus fracasos. Porque saben muy bien, y no tienen miedo de esconderlo, que no hay éxito que no sea el resultado de una larga cadena de fracasos. Y eso no es nuevo. Eso siempre ha sido así. Cuando escribí Crear o Morir, empecé a investigar un poco en la historia y está repleto de ejemplos. Tomás Alva Edison, el que hizo el pionero de las lamparitas eléctricas. Mil intentos fallidos, mil, antes de inventar el bombillo eléctrico. Los hermanos Wright, los pioneros de la aviación. 136 intentos fallidos antes del primer vuelo tripulado exitoso. O sea, los tipos salían en el avión, hacían un vuelo de gallina. O sea, dos metros, boom, se caía. Tres metros, boom, se caía. 136 veces. Henry Ford, el pionero del auto producido en serie. ¿Por qué llamó a su primer prototipo exitoso el Ford T? ¿Por qué? Porque empezó por el A, el B, el C, el D. 19 veces hasta que llegó al Ford T. Tenemos que crear una cultura de tolerancia social al fracaso individual. Porque, repito, hasta el cansancio, todo éxito, toda innovación es el resultado de una cadena de fracasos. Esos. Gracias.